Música 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 Tienyuyo joto nubia, tienyuyo esul nubia, tienyuyo joto nubia Tu wa ta kaso, genyuyo tular nubia, tu wa ta kaso, genyuyo tular nubia Puro lo tam, diri dadi, no voy marah, ta e njunyuyo Puro lo tam, diri dadi, no voy marah, genyuyo Puro lo tam, diri dadi, no voy marah, genyuyo joto, genyuyo tular nubia Tu na lal, tu na lal, tu na lal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!